Messi finalista de los premios de competirá contra Benzema y Mbappé. Hace instantes se confirmó el último galardón que entrega The Best. En esta ocasión la terna irá por el premio a mejor jugador del año 2022 y hay tres finalistas. Entre ellos Lionel Messi. Según trascendió, el argentino competirá contra Karim Benzema. Jugador del Real Madrid y Kylian Mbappé, compañero de Messi en PSG. Cabe mencionar que ya hay otros argentinos que compiten en otras categorías del mismo premio. Lionel Scaloni se disputa el título de mejor entrenador ante Carletto Ancelotti. Entrenador del Real Madrid y Pep Guardiola, técnico del Manchester City. Otro de los que tiene la chance de quedarse con un premio, es Emiliano Dibu Martínez. Quien está nominado junto a Courtois y Bono para quedarse con el premio al mejor arquero.